Me fui al derbi de Sevilla con el objetivo de vivir un Betis-Sevilla desde dentro. El ambiente era muy bonito y en las calles se notaba el buen rollo. El baile por tontería. Viva Sevilla y el Sevilla y mis amigos del Betis. Ya en el Estadio Benito Villamarín el ambiente iba mejorando. Ven galas, cánticos, gritos de apoyo a los locales, algún que otro visitante. Yo estaba alucinando con lo que estaba viendo. Os juro que había miles de personas esperando a que sus ídolos ganasen el partido. Obviamente más béticos al jugarse en Heliópolis, pero los sevillistas también se dejaron notar. Todos con bufandas, camisetas, se vieron hasta fuegos artificiales. El Betis llegó en autobús y la gente enloqueció. Más cánticos, más volumen y más gente volcada con su equipo. Al final, empate a un gol con reparto de puntos. La emoción de lo vivido en las gradas y alrededores queda aquí. Ah, y en YouTube, donde tenéis el blog más completo todavía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!